Bueno, recordando al señor Juan José Alfredo Jiménez de Zutaquitzena, a ver cómo nos sale de mis favoritos, esperemos que de ustedes también. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre, las distancias apartan las ciudades, las ciudades de esto y en las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras, te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo, y mi cuerpo entero se llenó de frío, y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo. Por el mundo mío, sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes mejor que nadie, que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Ya no estoy de razón, ya no estoy de razón, a despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise, diles que te engañaba, que fui lo peor. Echame a mi amor, échame a mí la culpa de lo que pase, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Cuando te hablen de amor, y de ilusiones, cuando te hablen de amor, y de ilusiones, y te ofrezcan un sol, y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del vuelo. Si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Y que viene de allá, de un mundo raro, que no sabe llorar, y que no entiende de amor, y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió un gracia. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. Esperamos que les guste mi gente, su compañera le dan saludazos. Gracias.